Unidad 62 De los abrigos de papá Y ya no hacían nada por hablar Tan solo presentían que al final se irá Hace un tiempo que los dos se sentían mal Han imaginado que nunca volverán Laura solo necesita un papel Y nada más para explicar Algunas cosas sin pensar Que dejarían de mirar atrás Cuando vieran que por fin está de más Que dejarían de mirar atrás Gracias por ver el video